saludos cordiales a cualquier ser humano en la tierra o en el universo que hacer este vídeo por cualquier medio cibernético estoy aquí cocinando para dos días este ya que pues pues mayorista en la calle trabajando y a veces llega tarde de las cositas que ella hace y mientras tanto pues yo me cocino y trato de ser lo más independiente posible dentro de mis condiciones de salud voy a presentarles lo que les estoy haciendo mira qué cosa rica arroz con salchicha pero no cualquier salchicha salchichas calmeras riquísimo con un toquecito de ajo un toquecito de para escondimentos unos cubitos y otras cosas tengo que darle un ratito más tengo que mover el arroz tengo que mover el arroz esperando que me quede bien de aquí ahorita cuando en quizás 45 o más o menos no tanto tiempo en lo que el arroz está entonces para comer y guardar para mañana si no yo no he comido pues que coma porque este arroz que lo probé hace un momento y aquí unas deliciosas habicholas guisadas miren que aquí habicholas guisadas que con jamón papas leche ajo leche con varios tipos de condimentos un plato bien puerto jiqueño y quiero mostrarles esto porque yo entiendo que el concepto ese de que las mujeres de la casa y el hombre de la calle eso yo entiendo que se acabó yo entiendo que nosotros los hombres nosotros los hombres podemos ser buenos amos de casa nosotros los hombres podemos ser este personas que pues si no trabajamos o estamos enfermos pues producir un poquito en la casa porque realmente la mujer ni es objeto ni es posesión o sea la mujer no es una colonia como es puerto rico de estados unidos la mujer no es un objeto que se usa y se echa a zafacón la mujer es mucho más que eso la mujer es algo es algo que es algo que los hombres debemos aprender a respetar algo que nosotros los hombres debemos aprender a valorar algo que nosotros los hombres debemos aprender a darle el espacio y el lustre que ella se merece por ejemplo el cocinar a mi me gusta cocinar no cocino todo el tiempo pero a mi me gusta cocinar o hice eso porque no le voy a dar trabajo a Mallory cuando llegue de su trabajo y aparte de eso pues muchas veces cuando ella trabaja en la calle ella come en la calle a veces me trae si puede si no puede traerme pues yo me cocino yo no tengo plan con eso pero yo no voy a sentarme en una silla a esperar que ella llegue a que me cocine o a que me planche o a que me lave la ropa hay labores en la casa que yo no las puedo hacer por mis enfermedades o sea yo no puedo hacer fuerza de ninguna clase y si hago algo cinco minutos incluyendo grabar este video a veces me fatigo y es por las bacterias que tengo y estas cosas pero cocinar a mí me gusta me siento muy bien estoy cocinando estoy haciendo una comida rica estoy haciendo una comida que si Mallory no come en la calle pues va a comer aquí y le va a encantar las veces que le hago desayuno a Mallory las veces que le hago café las veces que yo cojo la escoba y el mapa y limpio la casa arriba abajo feliz y contento eso es ser también hombre el hombre no es simplemente tener unos órganos sexuales y unas cosas que nos identifiquen como hombres o tener una voz fuerte o una voz autoritaria si se le puede decir así o una voz grave ser hombre también es ser delicado ser hombre también es dulzura ser hombre también es ternura y respeto por ello que yo le recomiendo a los hombres que sorprendan a sus parejas cocinen sorprendan a los hombres o las mujeres sorprendan a sus parejas cocinen algo bueno rico y delicioso y también esto esto es algo que las cosas sencillas son las que hacen la diferencia en las parejas desde Ponce Puerto Rico y con el más inmenso respeto y la más inmensa la sabrosura a todos ustedes la bendición de ser supremo todo poderoso Padre y Espíritu Santo descienda sobre todo usted permanezca para siempre a todos ustedes buen provecho y muchísimas gracias gracias